El Ministerio Público de Lambayeque inició sus actividades con motivo de celebrar su 30 aniversario y fue con la presentación del libro Derecho Ambiental Contemporáneo, Retos y Desafíos de autoría del Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Alejandro Lamadriu Yuz. Bueno, esta obra es, como lo he dicho, es un ejemplo y una prédica para que el resto de fiscales también los invito a que ellos también escriban sobre sus diversas especialidades. En ceremonia especial desarrollada en el Auditorio del Ministerio Público, Lamadriu Yuz resaltó la importancia que representa esta obra, donde plasma toda su experiencia acumulada en los últimos años y solicitó a los demás magistrados hacer lo mismo. Que también escriban un libro acerca de sus vivencias, de sus experiencias, de sus habilidades, de sus destrezas, de sus competencias. Porque si uno no escribe nada, de nada lo van a criticar y van a ser como Juan Colich, de su madre al nicho. Lo que ustedes tienen que hacer es dejar huella, dejar líderes, practicar con el ejemplo. Es que siempre el presidente o el líder siempre tiene que practicar con el ejemplo. Entonces ya les puse una valla, ya les puse un ejemplo que pueden hacer ellos también, en sus diversas especialidades, también escribir no solamente de artículos, sino también obras jurídicas. Derecho Ambiental Contemporáneo, Retos y Desafíos es la tercera obra que escribe el magistrado. El libro está basado netamente en la conciencia ambiental, gestión y política ambiental y en la tutela ambiental. También se presentó la revista institucional del Ministerio Público a cargo de la Unidad Académica del Distrito Judicial de Lambayeque. Los actos de aniversario continuarán el próximo jueves 12 de mayo, Día Central. Se realizará una misa en la Iglesia Santa María Catedral y una ceremonia institucional en el Ilustre Colegio de Abogados con la presencia del electo fiscal de la Nación, doctor José Antonio Peláez Bardales.